Como un delincuentico ratrero define la madre de Pichón a uno de los presuntos delincuentes ultimados este domingo en un alegado intercambio de disparos con la policía nacional la madre niega que su hijo fuera parte de la banda Los Rabia y que haya participado en los asesinatos y robos de los que lo acusa la institución Yo quiero justicia porque mi hijo era un delincuentico ratrero No le voy a decir que era un hombre serio, arrebataba celulares dijo Maribel Aibar al referirse a Heriberto Beliar Aibar de 20 años conocido como Pichón, quien cayó abatido este domingo junto a Yael y Morrobel de 21 años en Mano Guayaba Santo Domingo Oeste Las madres no podemos tapar el sol con un dedo, agregó al acusar a la policía de supuestamente haber matado a su hijo por órdenes de unos individuos conocidos como Mamú y Bruca quienes se dedican a vender estupefacientes en los sectores conocidos como el hoyo del barrio Esriquillo de Herrera Sostuvo que esos hombres habían intentado matar a Pichón en otras ocasiones porque este no quería trabajar para ellos en la venta de sustancias controladas pero que en esta ocasión se habrían aliado con miembros de la dirección de investigaciones Ticrín para ultimarlo cuando supuestamente se encontraba durmiendo y desarmado al igual que la otra víctima Las cosas caras y las cadenas que el Pichón robó y atracó pueden buscar y dar fe y testimonio de que las tiene Mamú y Mamú y Bruca mandaron a matar a mi hijo, dijo Ellos le pagaron al Ticrín porque él me dijo a mí en mi cara Yo te voy a regalar la caja de Pichón Y de burla, ayer me mandó a decir que cuál era la medida de mi hijo afirmó Maribel mientras se preparaba para el velatorio de su hijo cuyo cadáver aún se encontraba en un accidente TV show